hola a todos como estáis bienvenidos otro día más al canal bueno vamos hoy con una nueva forma de uña vamos a hacer hoy la forma estileto así que si no os lo queréis perder quedaros os voy a enseñar lo que se va a usar para hacer esta uña acrílica en primer lugar este esta herramienta que es un pinching que es para hacerle la curva c a la uña acrílica una vez ya la hemos hecho usaremos también este pincel de acrílico yo uso el número 8 el de cats es un kolinsky la verdad es que me va muy bien este este pincelito luego usaremos una forma escultural o los papelitos estos como lo llamé yo uso estos que los compré en amazon los podéis encontrar también aliexpress pega muy bien y la verdad que me encanta usar estas tijeritas para hacerle los cortes al molde una crítico el que tengáis yo estoy usando este de x gel que es un cover oscurito para que así lo veáis mejor un monómero que ahora estoy usando tengo en uso el de bernal cosmetic hasta que no lo termine este será el que estaré usando y luego en tema de líquidos uso el deshidratador este de rubro night pero podéis usar el que tengáis un primer y lo mismo yo tengo este de organic pero podéis usar el primer que tengáis vosotros y luego ya un top coat que este es un dual coat es un base y un top pero bueno un top coat para darle brillito a la uña usaré también una lima 100 180 y un buffer luego también aparte si tenéis alcohol o cleanser para ir limpiando un cepillito pues bueno lo típico pero esto es lo básico que se necesita para hacer una uña acrílica bueno ahora lo primero de todo que voy a hacer es pegarle esta pestañita por aquí detrás para reforzar lo que es la forma le le pliego hay un poquito donde tiene los números y ya le pego directamente esta pestañita rompo por ahí porque ya viene precortada esa zona lo rompo y ya paso a ponerla en la uña vale lo que hago es pegarla introducirla si tenemos uña por la introducimos por debajo un poquito de la uña como estáis viendo y si no la tenemos pues al borde pegamos las dos pestañitas que quedaban por debajo y ahora es cuando procedo a hacerle los cortes los cortes son en diagonal desde donde empieza dijéramos la uña ahí es donde se tiene que cortar en diagonal abrimos un poquito y bueno y aquí lo que hacemos es cortar así como en un semicírculo aunque no quede perfecto la cuestión es dejar esa carne que tenemos ahí del dedo dejarla al aire para que no nos presione la forma escultural y así de esa manera podamos pues darle más formita y que quede pues eso más más adaptada a lo que es el dedo vale aquí voy a cerrar para crear una curva c aunque igualmente en las estileto como no cae por por los laterales el producto ahora lo veréis tampoco se se marca mucho pero bueno ahora es cuando pondríamos el deshidratador y dos capitas de primer vale yo no lo voy a poner porque esto es una uña de práctica y para no estar gastando producto tontamente pues bueno ahí es en el momento donde lo tendríais que poner y ahora yo ya directamente lo que pasó es a poner ya el acrílico vale tendríamos ya puesto el deshidratador y el primer y ahora es que cuando ya se comienza a poner el acrílico podéis coger perlas más grandes perlas más pequeñas hacerlo en una sola perla hacerlo en 10 perlas como vosotras mejor os acomodéis vale yo a veces me sale de una perla porque mira la cojo grande y más riesgo y lo hago pero normalmente yo soy de usar entre 3 4 incluso a veces 5 perlas vale porque cuando veo que falta producto yo voy añadiendo siempre lo digo más vale ir poniendo de a poquito a poco que poner ahí un mazacote de producto y que luego no podamos moldearlo bien y entonces a lo principio mejor es ir poniéndolo a poquito a poco como veis yo lo puesto ahí en la uña un poquito por encima del borde libre vale y ahí es donde voy ya empujando el acrílico hacia abajo intento que da que quede en la parte de arriba lo más planito posible porque tendremos que poner más perlas para completar esa zona como ese estileto vamos a ir dejando la que caiga hacia abajo pero ya con los laterales en punta vale que vayan cerrándose en punta o sea en diagonal ahora vais a ver que dejo ahí esa perlita que se auto nivel un poco lo pongo ahí en la punta y integro esa esa perlita con el acrílico que ya tenía puesto vale aquí lo que estoy buscando es la punta de la uña que como sabéis las estileto se caracterizan pues por eso porque tienen una punta pues muy 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 marcada y entonces pues lo que os comentaba se trata de que esa punta vaya por encima del molde que no caiga por los laterales porque tiene que quedar como os decía completamente puntiaguda vale entonces cuando ya tengamos la punta más o menos así ya en el sitio y en el largo que queremos lo que hacemos es completar las perlas con la parte de la de la cutícula y ya vamos mirando por todos los lados donde nos falta producto y ahí es donde tendremos que ir poniendo os dejo este paso y así lo vais viendo a más detalle vale que veis que no tiene ningún misterio es ir poniendo acrílico pero así no os distraigo con mi con mi conversación no os distraigo con mi con mi con mi con mi con mi con mi no os distraigo con mi con mi con mi no os distraigo con mi con mi con mi con mi no os distraigo con mi con mi con mi bueno aquí ya habéis visto que he terminado de poner el acrílico ahora vamos a usar la herramienta esa que os comentaba que es para hacerle el pinching que es para pues bueno dejar pues más natural y que quede ahí bien cerradito ese acrílico y sobre todo en las anclas de tensión que no se ve ahí tan abierto pues bueno le ponemos la hacemos esa ese pinching y ya quitamos el molde y pasamos a hacer la limada vale la limada no es muy difícil cuando es así en estileto no es muy difícil es simplemente limar los laterales en diagonal y siempre por debajo para no comernos ese esa parte de la ancla de tensión vale lo lo limamos así como estáis viendo por debajo y en diagonal buscando pues eso que quede esa punta bien marcada luego limaré la zona de la cutícula como siempre con mucho cuidado y un limado envolvente ya luego por todo lo que son los laterales y es simplemente ir limando ir observando ver dónde tenemos que limar más de un lado de otro y bueno eso ya con el tiempo y la práctica ya veréis que el tema del limado a mí era una cosa que me daba muchísima pereza siempre me quedaban gruesas las uñas porque no limaba lo necesario pero bueno al final le acabas cogiendo el truquillo acabas pues eso buscando la perspectiva de la uña para ver por dónde tienes que limar más o dónde no tienes que limar ya y nada es cuestión como os decía de práctica y bueno aquí como veis se coge la lima así de esa manera me enseñaron a mí de cogerla entonces pues vamos limando los laterales siempre pues como os comentaba un limado envolvente que quede la uña pues natural que quede esa bombatura que se tiene que ver en la parte de arriba vale que se vea una cosa pues bonita y trabajada después de pasar esta lima pondremos nos pasaremos a hacer el limado con el buffer vale es lo mismo hay que pasar el buffer por toda la uña y nada solamente os digo pues eso que si tenéis alguna duda alguna cosa que decirme o incluso decirme laura pues yo esto no lo hago así luego lo hago de otra manera porque va mejor que también me va muy bien que me que me deis consejos porque aquí siempre estamos abiertos pues incluso para las críticas constructivas siempre cuando uno pues le sea de ayuda pues ahí están también mis oídos para escucharlo y nada que os animo que me dejéis en los comentarios pues qué os parecen este tipo de vídeos estaré subiendo pues más más vídeos de estos de formas de uñas y así pues para quien tuviera alguna duda o algo incluso me lo llegaron a pedir que fue lo que el curso que hice en enero con carmen casillas se trataba de trabajar pues uña esculpida en diferente forma y esto fue lo que aprendí y nada ahora ya lo que voy a hacer es ponerle el top coat le he quitado esa parte de la cutícula para que no se vea tan fea y que veáis más o menos cómo queda y nada chicas chicos que esto sería todo por este vídeo que ahora ya solamente queda curarlo en lámpara y veréis el resultado qué bonita se ve y bueno que espero que os estén gustando este tipo de vídeos y es así me encantaría que me regalarais un like compartir por las redes sociales para que más gente lo pueda ver y suscribiros si aún no lo estáis porque bueno ya sabéis que este canal además siempre está de sorteo así que nada que ya me despido que os mando un besazo un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo chao